Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy os vamos a enseñar cómo montar un manómetro cuando hemos comprado todos los componentes, cómo montarlo todo junto para poder utilizarlo. Es muy sencillo. Simplemente necesitamos, para quitar los tapones, una llave Allen. Aquí en esto ya habíamos quitado estos dos. Y una llave fija para poder apretarlos, o una llave inglesa, aunque varíe la medida, poder utilizarlo. Con la llave Allen, para que veáis, simplemente quitamos el tapón. Y para montar el manómetro, sobre todo es importante que sepáis que el manómetro no va a poder entrar en ninguna otra que no sea una salida de alta presión. Es decir, que así no nos podemos equivocar si queremos poner el manómetro donde no le correspondería, una de presión intermedia en vez de una de alta presión. Una de expuesto. Simplemente apretar un poco, no hay que apretar mucho. Por este lado pondríamos el latiguillo del chaleco. Aquí veis un spray. Este spray es muy útil. Es grasa de silicona y es recomendable, siempre que vayamos a montar un regulador, lubricar las juntas, todas, con esta grasa de silicona. Simplemente con este spray ponemos un poquito y ya la junta va a sellar perfectamente y además va a correr mejor. Aquí es importante ponerlo de acuerdo a donde nos va a llegar la tráquea del jacket. Ya que sabemos que siempre nos va a salir por este lado y por otro lado nos van a salir las segundas etapas. Apretamos ligeramente. Ahí. Y ahora ponemos el octopus. Siempre al lado de la segunda etapa principal. Vale. Aquí tendríamos ya el regulador montado. Apretamos un poquito, no mucho, y ya está. Importante. A la hora de abrir la botella, no poner la cara o la cabeza justo encima del grifo. Por si hubiese una sobrepresión de la botella o estuviese en mal estado, que no nos golpee. Y el manómetro siempre se pone mirando hacia abajo. En este caso. Vale. Abrimos la botella. Vemos que el manómetro no va a marcar la presión de la botella. En este caso tenemos 200 bares. La botella estaría llena. Bueno, ya tendrías montado vuestro regulador para iros a bucear. Gracias y hasta el siguiente vídeo.